¿Qué hacen, tío? Pero están tontísimos, ¿eh? Les voy a poner esto aquí lleno de bombas ¡Oh, fuck! Que casi me peto yo, tú Hola, chicos y chicas Bienvenidos un día más al canal del Canario Gallego Bienvenidos un día más a The Forest, gente Como bien sabéis, habíamos encontrado el aparatito este, gente Y ya me habéis explicado para qué sirve, ¿vale? ¿Veis esto que está en rojo? Pues si yo ahora lo planto, ¿vale? Si yo le doy al clic izquierdo, se pone rojo Si le doy al clic derecho, se pone azul ¿Vale? Y es curioso este objeto Para el que no lo sepa, porque con esto Vamos a quitárnoslo Y os lo explico Se pone rojo y azul, ¿vale? Y si yo lo pongo en el suelo, lo que hace Es que si está azul, los caníbales No me atacan Y si lo pongo rojo, los caníbales me atacan ¿Vale? Esto debe ser Como fin de juego, debe ser un objeto Que consigues, para hacerte este final Para Progresar en el juego y poder Tú farmear y hacerte tu base Y prepararla, ¿vale? Sin que Sin sufrir ataques enemigos Así puedes hacerte primero tu base Tranquilamente y cuando quieras Que vengan caníbales A reventarte Lo ponéis en rojo ¿Vale? Para eso es el objeto, gente Sí, señor Lo ha dicho Mika, ¿vale? Yo no lo he entendido ¿Vale? Porque Mika L, para el que no lo sepa Es francés Y ve mis vídeos ¿Vale? Aun siendo de Francia O sea que Muchas gracias, Mika Me sigue desde ya hace mucho tiempo Desde los inicios casi Y nada Me da consejillos Y intenta pues traducir las cositas Y intenta hablar conmigo Y contactar conmigo ¿Vale? Muy majo por su parte Porque está muy atento a mí siempre Y me habla Me habla continuamente Y bueno Ahí está Mika, ¿no? Siempre atento Siempre atento a mis vídeos Y nada, gente Pues nada Vamos a ir a Hacia nuestra base Y luego grabaré partida allí Y saliré Bueno Y tengo que salir del juego Porque si quiero activar los truquetes Para construir rápido mi base Que es lo que vamos a hacer Para no Quietos locos Mira el pedazo de tortuga esta, gente ¿No se puede matar? No tengo la katana Ostras, que se agacha, tú ¿Qué dices? What the fuck Pues vamos a ir a hacer nuestra base Y una vez llegamos allí Guardo partida Salgo Y activo los trucos de construcción Para construir rápido Y ahí nos hacemos una base ahí Tocheta, ¿no? Para ver A ver la cantidad de caníbeles que vienen Y lo que podemos soportar Básicamente Es para probar esto Y luego nada, gente No se me ocurre ¿Qué puedo hacer en el juego? Ya lo hemos terminado Quietos locos Muy bien, ¿eh? Voy a subir aquí una piedra A ver, loquetes ¿Queréis pillar o qué? Toma, mochón Ya el arco este lo tengo dominado La punta es a los huevillos Y mochón Brutal Pues vale Decidme qué queréis que haga Si sigo con la serie ¿Vale? Ya no tiene mucho más ¿Sabéis qué pasa? Que sí Yo me puedo poner a hacer el tonto por aquí Al final no me he tirado con la delta Mira, viene más gente, tú Que me lia palos aquí Con todo quisqui, locos ¿Ah, qué? ¿Tonto? Que no huyas, loco Venga Toma, loco En toda la boquita Eh, quietos, 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 quietos Dejarme comer Estoy mal de comida Venga, me zampo todas las chocolatas, loco ¿Tú también quieres pillar? Tengo otro por aquí, eh Cuidado Toma, mochón Por tonto Es brutal este arco, gente Te los fumas Con esto es que, ya veis La dificultad No tiene más Está difícil Creo que hay una dificultad más alta Pero bueno Por lo dicho Decidme qué queréis que haga Si sigo con la serie No hay mucho más que hacer ¿Vale? No tengo mucho más que hacer aquí Más que ponerme a hacer el tonto Construyendo cosas y viendo Podemos construir todo lo que hay en el juego Con el tema de la construcción Para ver los objetos que hay Y todo eso, eso sí Y ya estaría ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer Voy a ir a base Voy a activar el truco de construir Y nos vamos a hacer todo lo que hay en el manual ¿Vale? Como capítulo final Para cerrar serie ¿Qué me decís? Yo lo veo bien Porque no hay más para hacer Realmente Me falta por conseguir la raqueta Pero bueno Yo la raqueta ya la conozco Ya sé lo que hace y tal Es un arma sin más Es una raqueta ¿Vale? Y si alguien la quiere conseguir Pues está en la misma cueva Donde se consigue este arco Lo que pasa es que yo no mire bien Y... No lo mire bien Y no la he encontrado Básicamente Y después gente Decidme en los comentarios Tengo varios juegos ahí en mente ¿Vale? Os lo dejo en este vídeo Para todo aquel que vea Qué serie queréis ver Después de The Forest ¿Vale? Ya después hasta que salga He grabado The Forest Gente Porque estoy a la espera Del Son of The Forest El nuevo juego de The Forest Que... De los creadores de The Forest Que va a salir No hay fecha No hay fecha En teoría Pero ahí estamos pendientes ¿No? De cuando saquen el nuevo El nuevo The Forest The Forest 2 Son of The Forest Entonces Gente Mi idea es Tengo varios juegos ahí Uno es Dark Souls La serie De la saga De Dark Souls Dark Souls 1, 2 y 3 Que los tengo ¿Vale? Y... Y después sería Yo que sé Tengo el Subnautica Tengo el Subnautica Below Zero ¿Vale? El Below Zero También lo tengo Tengo el Green Hell Que es otro juego de supervivencia Tengo el... My Summer Car Que es las risas Ese juego Gente Si me queréis ver jugando My Summer Car Son las risas Ese juego ¿Y qué más juegos tengo? Gente Es que ¿Sabéis qué pasa? Que yo hasta que llegue a los... Hasta que llegue a los mil suscriptores Youtube no me deja hacer No se me activa la pestaña de comunidad Cuando un youtuber llega a mil suscriptores Se le desactiva una pestaña Que se llama comunidad Y desde ahí Puedo hacer para mi comunidad Para mis suscriptores Eso solo le va a salir A la gente que está suscrita al canal ¿Vale? Le salen Unas notificaciones Y yo puedo dejar encuestas Y cositas Y entonces podría hacer ese tipo de cosas Puedo hacer una encuesta de... De... De X... De X juegos Y... Y escoger vosotros Cual os mola más Cual os molaría más Pues por porcentaje Si gana Dark Souls Pues subiría Dark Souls De esta manera no tengo que hacerlo Igual lo que hago es un vídeo aparte Diciendo los juegos que me... Ahora mismo me apetecen jugar Y cuál de ellos preferís de todos Que suba ¿Vale? Y si no, pues bueno Si tenéis cositas en mente y ideas ¿Vale? Que sean relacionadas con juegos así Bueno Vosotros decirme lo que tal Algunos seguramente acertaréis de que me guste Y ya está ¿Vale? Si os mola ver... Eso Si os mola ver Dark Souls Pues Dark Souls Subnautica Hay miles de juegos Y no dejarme consejos de juegos Que puedo traer ¿Vale? Por el canal Y ya está Por dicho esto voy a guardar Ya hemos llegado a base Aquí tenemos comida para comer Vamos a guardar partida aquí mismo Y voy a salir del juego Y voy a activar los trucos ¿Vale? Así que nos vemos ahora Bueno gente ya estamos aquí ¿Vale? Pues ya sabéis Una vez en la pantalla Una vez que estéis en la pantalla de inicio Si escribís Developer Mode On ¿Vale? Developer Mode On En la pantalla de inicio Se os activa Una pantalla de comandos Que si le dais a F1 Ahí arriba a la derecha Lo veis Muy en pequeñito Pero ahí está ¿Vale? Después aquí si escribís Build Hack On Le damos a Enter ¿Vale? Ya todo lo que tengamos por aquí Simplemente dándole a la E ¿Veis? Ya está ¿Vale? Construimos aquí a full Abre puerta Mira Vale Pisi pisi ¿No? Ahí estaría ¿Eh? Que rápido así ¿Eh? Que ahorro de troncos tú Madre Que ahorro de viajes Locos Esto evidentemente Pues es una Una caquilla Esto no lo hagáis ¿Vale? O sea Esto es una trampa Como una catedral Esto te destroza Toda la experiencia del juego Pero bueno Yo lo hago gente Pues porque bueno Ya hemos acabado la historia Y tal ¿No? Pero bueno Y aparte Porque yo estoy haciendo una serie Y me pegaría aquí Haciendo mil millones de episodios Solo un construir Y yo creo que os aburriríais ¿No? Yo creo que si esto para jugar solo Y relajado Y tranquilamente Y pasándote tus días aquí Eso sí Si yo hubiese pensado En hacer una serie De doscientos millones de episodios Pues sí Pero Yo creo que sería aburrido Para vosotros ¿No? Y nada Pues aquí Ahí está Ya la han palizada Ahí en un minuto Pues gente A ver si puedo dormir Vamos a dormir ¿Me dejas? Le queda poquito Vamos a ver aquí en el libro A ver que podemos construir Para ir viendo cositas aquí Gente Vamos a hacernos todo lo que hay en el juego Locos A ver Todos los tipos de hoguera Venga Vamos a poner todos los tipos de hoguera Vamos a ir haciendo cosas ¿Dejas salir la puerta? No Pues venga El hoguerón este lo pongo aquí mismo ya Y Brutal Locos Vamos a encender el mega Y gente Si queremos que no nos ataquen los zombos Como tenemos este artefacto Que me habéis dicho para que es Pues Vamos a colocarlo ¿No? A ver Esto le damos al azul Y lo plantamos en el suelo Y se supone que no nos atacan ¿No? Ahí estaría No sé el rango que ocupa esto Pero se supone que así ya no nos atacan En teoría ¿No? Venga Otra hoguera Todos los tipos de hoguera Esta ya es la que tenemos Enciéndete loco Venga Y Tenemos este Esto es como una luz ¿No? Esto no es una hoguera Esto que es Como si fuese para la casa Como una linterna ¿No? Y la hoguera pues Normal y corriente De siempre Aquí tenemos gente Los cuatro tipos de hoguera ¿No? Gigi's A ver ¿Qué más? Los refugios locos Vamos a hacer aquí un Eh loco Un invernadero La entrada Sería por aquí Venga Loca tú Brutal esto Sí Vaya trampa tú Y aquí puedes guardar Y partida y todo ¿Veis? Vamos a dormir Para hacerte día Brutal Gente Brutal Pues esto si no me atacan Luego lo activaremos Para ver Si nos viene en caníbal esto Voy a beber No tenemos agua El agua ¿Qué pasa? ¿Que se evapora o qué? Vamos a comer un Algo Esto fuera Fuera Y esto cómetelo Lagarto desecado Equipar ¿Cómo equipar? Quiero comérmelo loco ¿Qué pasa? ¿Que no te lo comes el lagarto o qué? Compañero Ahora Ahí está Y no nos llega Está pocho también ¿También se estropea esta carne o qué? Carne desecada también se estropea Bueno pues ahí tenemos una caseta de estas Guapas Vamos a ver qué más tenemos por aquí Esta es una cabañita más pequeña ¡Eh no! Quita loco Y te devuelve troncos y todo Brutal Vale A ver La cabañita Gírala Ahí Ahí estaría Esta es otra cabaña Esto para el principio está bien Porque podéis guardar Y todo Y tenéis un sitio donde refugiaros Al principio Venga Más cositas Esto ya lo tenemos todo hecho El jardín lo tenemos Estos son las jaulas El tendero este también Esto lo tenemos hecho Esto también Esto también Ya lo hicimos en base Y esto también Mira esto es para los explosivos Por ejemplo Venimos aquí Y aquí los explosivos que llevamos nosotros encima Los podemos almacenar aquí Mira Molotos Mira que guapo gente Puedes poner varios Y vas ahí almacenando explosivos en base ¿No? La dinamita Vamos a exponernos Son nuestros expositor De gloria Vale ¿Qué más? Estante pequeño Venga Por aquí Medicinas Coca-Cola Así de todo Estante grande La bebida Es alcohol Ya no tenemos nada más encima Venga Más Este es el de las pieles También lo tenemos Este es el de la armadura Gente Este es para Cuando te sobra armadura Vale Lo ponéis así Y veis Tengo huesos encima Tengo una armadura Creo que acá está completa Bueno no mira Y casco nada Para la cabeza nada Y ahí estaría ¿No? Para ir guardando Y no tenerlo aquí Los Las armaduras Por si queréis ir Tenerlo ya Esto es lo de los palitos Que siempre he estado yo diciendo De hacérmelo Para Almacenar huesos ahí ¿Veis? Y aquí podemos guardar Millones de huesos Gente Este es para las flechas ¿Vale? Aquí si queremos Almacenar flechas También Estas las vamos a coger En verdad Porque si nos vienen a atacar Mejor tenerlas a mano ¿Qué más? Esto es para hacerse la base Ya lo conocemos Un tejado personalizado Esto es para personalizar Un tejado Un mirador Gente Vamos a hacer un mirador Ahí hacia Algún lado Hago un mirador aquí Esto Esto bonito Mirad la cantidad De material esto Que construye Así todo Easy Brutal Y está al revés El mirador Me cago en todo Y no me deja entrar Por aquí Aquí tenemos Nuestro mirador Ostras Para aguantar aquí Las sordas Tú Venir Venir No son capaces De entrarte adentro Ostras Que guapo Un mirador ¿Qué más? Esto es para cortar Si yo por ejemplo Uso esto Esto es como un bloque De demolición ¿Veis? Si yo lo uso aquí Corto Lo que este bloque Me está marcando en rojo Me lo corta Después aquí Paredes de piedra Caminos Camino de tierra Vamos a hacer un caminito Venga Desde aquí Así Cogiendo la curva Loquete Ahí ¿Dónde está la puerta? No la hemos pasado Pero bueno Ahí puede valer Venga Eh loco Construye ¿Y ahora qué? ¿Qué nos pide? Bueno Dirigiendo allá Nuestra base Con piedras Ahí estaría Vale ¿Qué más? Esto gente Es lo que me habéis dicho Para encerrar A los mutantes Gente Esto te haces una barandilla De estas Hacemos fuera Por si nos vienen a atacar A ver si damos encerrado A alguno Lo que pasa es que Hay que poner las estructuras No puedo abrir la puerta What the fuck ¿Qué dices? Ahora Míralos ¿No se supone Que no me atacáis Gente? ¿No se supone Que no me atacas Tú desgraciado? ¿No se supone Que no me atacas? ¿No me ataca? ¿O sí? ¿Me atacas o no? Pues lo he puesto Y me atacan igual Bueno imagino que al pegarle Sí, ¿no? Venga loco Quita lo que Pues esto gente Me habéis dicho Claro De hacer así un Así ¿Vale? Hago así un cerradito Así ¿Vale? No No quería colocar el palo Se puede hacer como una puerta No se puede hacer puerta Y encerrar aquí A los mutantes Y los tienes de expositores ¿Qué pasa? Que tenéis que desactivar Que las estructuras se rompan ¿Vale? Si queréis encerrarlos Y tenerlos como trofeo Hacéis así como una especie De carcelilla ¿No? De cárcel Y los encerráis ahí Los podéis hacer De madero De huesos Después Caseta de árbol Esto gente Se me ocurrió De en el agujero Si ponéis una de estas Ah bueno Pero claro Esto es para un árbol Fuck What? Hubo un momento ahí Que me lo dejó colocar ¿Eh? ¿O no? No Esto tiene que ser para un árbol Lo colocamos en un árbol Gente Esto se me ocurrió a mí De ponerlo en el En el hoyo Para bajar abajo Pero claro Tiene que estar en un árbol Pero esto se me ocurrió a mí Lo de la cuerda De todas maneras Creo que hay Otro parecido Que no es para árboles Es para poner en otros lados Vamos a colocar este Aquí en este árbol Mismo A ver Míralo Tenemos una casetilla En el árbol Quítalo ¿A dónde vienes? Después de enfrentarme A vuestro Jefazo ¿Me venís vosotros aquí A intentar vacilar? ¿En serio? Este gente Ah no Este es de árbol También A ver Vamos a colocarlo por aquí Dios ¿Estás más tocho o qué? Qué guapo ahí En el lago Es Qué guapada La casetilla Qué chulo Más cositas A ver A todos son de árbol Plataforma de árbol Es que Si hubiese una Para poner en el agujero Gente Sería brutal Tiene que ser un árbol Bastante considerable Gordito Si no no te deja colocarlo Como este por ejemplo Son plataformas Mirad la de Dios Que va por ahí Y vienen ¿Eh? ¿Pero qué os he hecho yo? ¿Me podéis dejar en paz? Mira que pilláis ¿Eh? ¿Qué pillas loco? Quieto Loquete Quieto Loquete Venga Loca Dame Mis cositas Quieto Desgraciado Pero no os piréis Que me lleváis las flechas No os piréis Que me lleváis las flechas Venga Devuelvenme mis flechas ¿Quién viene? Vuelven, ¿eh? Ya te digo yo que vuelven A por más Desgraciados Vale, por dónde íbamos El puente ¿Vale? El puente por ejemplo Lo ponemos de aquí al barco Cuidado con esta gente Lo que pasa es que para poner el puente Necesitamos hacer otra cosa Así sin más no me lo deja poner Vale, esto son paredes y puertas Esto imagino que sin más Mira Si queremos practicar tiro con arco Gente Vamos a ver la puntería que tenemos Mira gente En el centro Uy Locos Hay 90 puntos A ver Al final queréis pillar, ¿eh? Se va a tocagado el tío Cuerda para escalar ¿Esta igual sí que la podemos poner en una piedra? Tampoco, gente Tiene que ser en un árbol o a saber Tampoco te deja Este es el recolector de savia La tirolina, gente Mira De aquí al barco De aquí hasta el barco Bloquetes Vámonos De aquí hasta el barquete Si me meto en el agua se quitará No creo, ¿no? Vale Podemos poner, por ejemplo De aquí hasta aquí Veña Aquí no me dejaría Aquí no me deja ¿Es muy largo o qué? Ahí no me deja No No me deja ponerlo ahí Aquí sí Y es para tirarnos desde allí hasta aquí Tiene que ser en descendente Ascendente no ¿Qué más cositas? Tirolina de árbol Esto es para de un árbol a otro Por ejemplo, si queremos ir de una caseta a la otra Las que pusimos aquí Ahí andan los tíos, ¿sabes? Si queremos ir de esta caseta Imagínate A esa Ah, en descendente también Hay que poner esto más alto Vale De ahí a ahí Pues mira Y ahí iríamos Trajetos más largos Una grúa, tú ¿Qué me estás contando? ¿Para qué? Una grúa, locos ¿Dónde la pongo la grúa? Brutal, eh Esto pues sería para bajar Aquí no valería Esta grúa Vale, a ver ¿Qué más? Pues banquitos por aquí Para sentarnos Aquí recuperamos estamina también Es como si fuese el caseto ¿Os fijáis? Que me está subiendo la estamina Si nos sentamos Sin tener que dormir Ni comer Ni nada Pues también valería para eso El asiento Una mesa Y para comer Una cama Esto nos valería para guardar partida Imagino Guardar y dormir Aquí más La silla Lo mismo para descansar Como el sillón ese de madera Pues lo mismo aquí Nos sentamos Y también regeneramos Pues estamina ¿Veis? El horno Dios La de piedra Es que pide esto Y aquí dentro Gente Podemos construir Una hoguera Ahora Vale De piedra O de la que queráis Y queda bonito ¿Veis? Lo encendéis Y así hacéis un horno En vuestra casa Mira Qué chulo Qué guapo A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Esto que es Una mesilla Esto es como la mesa grande Pero en pequeñito Gente Ahí estaría Y después tenemos Quieto Pero vas a venir Loco Un sofá ¿Te quieres entrar aquí conmigo? Vente Miguete Mira Mira ¿Dónde estoy? Vente Cuidado Viene un montón De ellos Vaya brutalidad Esto Mochón Por listo ¿Y tú? Quieto Que te pire Loco Y pégale a la estructura Venga Loquete ¿Qué haces pegándole a mi casa? Si soy yo el que te está pegando Y colgaos Silla de huesos ¿Qué os sobran los huesos, gente? Pues esto es para lo mismo todo ¿Vale? Para recuperar esta mina Y el de ciervo Es como una alfombra ¿No? No te lo deja poner ahí Encima de la mesa Sí, ¿no? Tampoco, locos No deja Nada Lámparas ¿Vale? Lámpara de calavera Para iluminar tu casa Ahí está Esta es para el techo Aquí me deja poner una Por ejemplo Ahí está Cráneo decorativo What the fuck A ver Ahí no me deja El árbol Tampoco No me deja ponerlo en los árboles Aquí, por ejemplo Aquí sí Estos son trofeos Todo Para colgar ahí Las cabezas de los animales Cuando los descuartizamos ¿Sabes que podemos cogerle sus cabezas? Pues es para poner Las cabezas ahí Estante de armas What the fuck Tú, mira Ponemos la pistola de bengalas Ahí ¿What? Solo podemos poner la pistola de bengalas A ver Míralo Qué guapo Salaca Buah, gente Qué guapo esto Si no queremos llevar todo encima Porque ya no lo usamos El arco no Vale, pues podemos hacer el estante Para armas Más cositas Maceta de pared Estos son macetas Para plantar Cositas aquí ¿Veis? Plantamos ahí un aloe vera Más lámparas Esto es una lámpara más tocha Si me la dejará poner aquí Ahí está Ahí está Una lámpara de techo Todo guapa Esta es la pajarera La que me dijisteis ¿Veis? Para los pajaritos Y de aquí Farmeáis plumas Gente Esto es como el recolector de savia Pero con ¿Veis? Es como este Tinta de savia Pero para plumas Marco de palos Esto pues nada Será para poner aquí Fotos y cositas Vamos a ponerlo Sin más Y lo hay de huesos Y de eso ¿Qué más? Ahora las trampas Trampa de conejos Para cazar conejos Ahí estaría Trampa de hojas Gente Esto Si no me equivoco Si vosotros ponéis esto ¿Veis? Lo podéis encender Incluso Creo que se puede encender Con una flecha de fuego A distancia Y cuando los caníbales Si esto lo rodeáis Vuestra base con esto Cuando se están atacando Y le metéis un flechazo Y sale esto ardiendo Gente Todo lo que pase por ahí Pues se va a quemar ¿Vale? Eso es un buen sistema Para defender vuestra base También Vale Trampa de molotó Gente Vamos a poner por aquí A ver si estos pican Por aquí cuando vengan Vamos a ver Vente, vente ¿Dónde estáis? Mira, vení Vení, vení Vamos a ponerle Uno de estos Trampa explosiva A ver si se lo comen Locos Tiene que ir Vente Vente, desgraciado A ver si te comes la mina Vente Dios Pero cuánta peña Hacen ahí corriendo Alrededor del árbol Como gilipichis Mira, los he bugueado Mira ¿Habéis visto eso? Eh Desgraciado Vamos, loco Estoy quietecito Con las pelotitas Anda Lo has dado a tu compañero Lo has dado a tu compi Loco Voy a moverme la flecha Anda El pelotas Esto Estos me dan una rabia Gente Los de las bolas Uy Te has rozado ahí La cabecilla Muchón Eh Que no te muevas ¿Qué hacen, tío? Pero están tontísimos, eh Les voy a poner esto aquí Lleno de bombas Oh, fuck Que casi me peto yo, tú La he desintegrado Por listo Toma Venga, hombre Que te estás quieto Deja de dar vueltas Como un tonto Quieto Con las pelotitas Anda Brutal Dejarme construir Estoy aquí tan contento Trampa de martillo Y esto es a ver lo que hace, ¿no? Si pasas por ahí Lo aplastará Locos Dios Que locurón Vamos a ver más Trampa Esto es para los árboles Una catapulta, ¿o qué? Cuidado A ver si me voy a comer yo La mina que he puesto ahí, eh Dios Qué guapada, gente Estas Estas van muy bien también Estas trampas Lo tenéis que poner así Porque cuando pisan ese tronco Eso sube para arriba ¿Vale? Tienes que poner los pinchos esos mirando hacia vuestra base ¿Vale? Vuestra base tiene que estar por detrás de esto Así ¿Vale? Porque cuando no quiero usarlo Porque igual me mata Si yo paso por ahí Y vosotros lo que podéis hacer es aquí O sea ¡Ay, Dios! ¿Veis? Eso es lo que pasa, locos Y después eso se... Mira, para repararlo Os hace falta un palito ¿Y dónde se usa ahora el palito? Por detrás No me deja usarlo A ver, un palito Toco Un palito por aquí Lo tenemos aquí Y se repara ¿Vale? Lo volvéis a poner en su sitio ¿Veis? Y esto está muy bien Porque mientras está de pie Gente, no pasan por ahí Eso hace como un muro Los bloquea también A los caníbales Trampa de cuerda Se imagina que te quedarás ahí todo colgado ¿Qué más hay por aquí? Esto ya son empalizadas de piedra Estiran las piedras o algo, ¿no? Ni idea esto, ¿eh? Pared de pinchos defensiva Ni idea Catapulta, gente Una catapulta, locos A ver, vamos a lanzarle ahí un pedrolo ¡Ostras, qué guapo, tú! ¡Toma, loco! No tiene piedras Entonces no lanza nada Si cogéis una piedra Y lo almacenáis aquí Ahí Ahora sí Y lanza las piedras Más cosica Los barcos, gente Vamos a mirarlos Voy a A guardar partida y dormir Ahí Guardamos partida Bien, gente Vamos ahora al mar A ver los barcos, tú Creo que los barcos grandes Son para dos jugadores, ¿eh? Vale El barco pequeñito Lo puede controlar uno Pero después hay unos barcos Que son más grandes Y esos los tenéis que controlar Entre dos mínimo O sea, sería para el modo multijugador Vale, venimos aquí Este es el barquito pequeño ¿Veis? Que solo tiene un timón Y es para Para una persona Este es Para una persona también ¿Es este? Sí, este es mediano Este también es para una persona Tiene un timón solo ¿Veis? Este también lo podría mover una persona sola Ahí está Vámonos ¿Cómo se controla esto? Ah, vale Para adelante y para atrás Con el ratón Los clics Y ahí estaría Más La balsa grande Esta es para dos Creo, ¿eh? Sí, ¿veis? Esta ya es para dos jugadores Este uno solo ya no podría No podría hacer nada Y hay una más tocha todavía Que esta, creo ¿No? Ah, no, esa es la más tocha Y ahora, pues, venga Esto es lo de la calavera Para personalizar O sea, el tótem Con esto puedes personalizarlo A todo tu gusto Con piernas, brazos Y más cosillas Este es el tótem tocho Pues, mirad para ahí Se puede quemar Que no sé para qué Esto debe ser para ahuyentar A los caníbales, ¿no? Esto es lo que os pasa Si venís Locos Tenemos la otra efigie Ahí estaría Brutal, ¿eh? Otra por aquí Dios, todos brazos clavados Y ya estaría Y esto Timi de pie ¿Qué dices tú? Claro, ya si te sientes solo Tu hijo está Está fuket Porque ya sabéis Que con el final De la Megan Cross Timi muere Hijo, ¿qué tal? Timi sentado What the fuck, loco ¿Y los puedes quemar o qué? Ah, no Y mi mujer y todo Ahí está mi familia Y la esposa sentada también Brutal Eso si os sentís muy solos Gente en la isla Pues ya sabéis Un televisor ¡Eh! Loco, fuera de aquí ¿Quieres ver la tele? Vente Mira Le están echándole Tu programa favorito aquí Una tele Un perrete y todo Gente, ¿qué dices? Tenemos perros locos A ver, anda Déjame en paz Que al final ¿Te la quieres llevar o qué? Venga, hambre Ya está, fuera Y mi coche Tengo el Mercedes Aquí aparcado Dios 121 palitos El buga Y 47 troncos Gente, es que vosotros Imaginaros esto Esto es una locura Hacérselo ¿Sabéis? Son horas y horas Farmeando madera Que no es una broma Vaya locurón El coche está todo guapo Si lo pudieses conducir Molaría más Esto es todo decorativo Y ya estaría Ya solo nos falta Gente Lo aberrante Que está aquí Al final Como es esto Gente Esto es una pasada Esto pide lo más grande Bueno Pide menos que el vehículo En realidad El vehículo es más difícil De hacer Que esta cruz Por ejemplo Mirar Que guapada Esto para hacerte una torre Y ponerlo ahí en la punta De tu torre Un ataúd Te puedes meter dentro Es decorativo Y la iglesia Gente Dios Vamos a ver la iglesia Locos Aquí Brutal ¿Eh? ¿Esta sería la iglesia? ¿Por dónde se entra? Loco Ostras Y es una casa Pues que guapa Ya te lo digo Casi es mejor Hacerse La iglesia Bueno no No Bueno Como casa Lo que pasa Si no hubiese bancos Tío Si Molaría Porque ya te haces una casa completa Estaría guapí Mira Aparte está guapísima Brutal ¿Eh gente? Esto es que guapo Tío ¿Qué más tenemos por aquí? Esto ya lo tenemos Ya lo sabéis Nuestro a la delta Tenemos que ir a probar A tirarnos por el agujero Con él Ahora iremos Esto Que es la torre La torre Locos Yo 300 troncos Gente Poca broma Poca broma Gente Mirar esto Locos Que aberración es esta Brutal ¿Eh? Locos Ostras Para tirarse con el ala delta Desde ahí Lo probaremos Tremenda pasada La torre Brutal Esto es lo de Para tirarte con las tortugas Gente Esto lo ponéis así Y lo tiramos hasta aquí Después vamos a por un caparazón Y lo probamos también No sé cómo va eso La verdad Y aquí también puedes transportar troncos Con esto Gente Dios Qué guapo Vamos loco Ponga ahí palitos Como un loco Dios Esto es para tirarse Con la Con la tortuga Te puedes tirar Gente Con el caparazón De la tortuga Y qué más Y ya está gente ¿Vale? Pues eso sería todo ¿Vale? De objetos de construcción Y demás No sé si ahí Creo que lo tenemos todo Pues ahí estaría Vamos a por un caparazón Ostras Que falta aquí Ahí Buah chavales Dios Mirad la torre Epiquísima Voy a A por un caparazón De tortuga Gente A ver eso cómo es Creo que se puede hacer Como una especie de tobogán Aquí hay tortugas Aquí abajo Eh Que ha salido Dale Dale Ahí está Veo el caparazón Loco El caparazón Y esto ahora gente Lo llevamos en la mano Amigo ¿Veis? Saltas Y después Y eso es para eso Gente Esto una cuesta abajo También funciona Dios Brutal Mirad la estamina Cómo la tengo No tengo coca colas No tengo nada Está todo en base Así por lo menos Tenemos más estamina Pues mirad gente Qué guapo Qué guapo Qué guapo Imaginaros eso Dios Que llega allí A China Brutal Pues voy a ir a por el Aladelta gente Y vamos a probarlo Desde esa torre Vale Y bueno Gente Ya me diréis A ver qué juego Queréis que traiga Por el canal De todas maneras Igual hago un vídeo Aparte Voy a hacer un vídeo Aparte A ver qué juego Queréis Que suba Y si no Pues ya subiré yo El que me apetezca Pero bueno Si me queréis Dar algún consejo De qué juego Traer por el canal Que todos estéis De acuerdo Claro Por mayoría Vamos Me voy a meter Un piño Que flipas Me voy a matar Gente Ahí está Gente Dios Es tocha Y eso que le he puesto Abajo Y mirad Brutal Esto lo ponéis En una montaña Y hay que Tenéis que flipar Me tiro hacia allá Me tiro hacia mi base Ah míralo Ahí vamos Esto Eh Ah Bueno es difícil Pensaba que era más difícil Pero es fácil Es facilito Mira Eh ¿Por qué no lo ha usado? Loco Es una mierda Bueno gente Esto es todo ¿Vale? No tiene más Es que no me voy a poner No me puedo poner yo aquí A hacer el tonto En verdad Ya hemos visto el final Y tal Ahora ya Si quieres dedicarte A aguantar oleadas Y demás Pues ya sabéis A construir Y aguantar oleadas Pero bueno Yo creo que ya el juego No tiene mucho más Que mostrar la verdad Aparte de la historia Luego ya el tema es Si tú te quieres divertir Aquí aguantando oleadas Y punto Bueno gente Vamos dejando este episodio Por aquí ¿Vale? Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla Con vuestro like Para traer más contenido Similar No voy a decir Para seguir viendo The Forest Gente Porque ya se acaba Esta serie Por aquí ¿Vale? Y nada A ver que juego Traigo por el canal Después de este ¿Vale? Así que nada Gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!